Cuando caigan los ojos, ahorita le pegamos, oiga Es ciudadano Rodríguez Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto sientes y suspiras Por la vida y el amor Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto sientes y suspiras Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me llores, nadie es eterno Nadie envuelve un sueño profundo Sofrirás, llorarás Mientras te acostumbres No me vuelves a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver No me vuelves a perder Hoy que te alejas de mí, que mi corazón sufre por ti Que mi corazón sufre por ti, espero en tu ausencia que pienses en mí Nunca habrá tus ojos, tu voz, que son la razón de mi existir Y cuando nos queremos los dos, y si tú no vuelves, me voy a morir Y no sé si me recordarás, si tú en mi corazón siempre estás Esperaré a que tú regreses, pa' decirte que te amo más Te gusta ir con unos y con otros, y pasas de mí Te olvidas de mí, te armas de mí, con todos menos conmigo Son dos verdes bofetadas, si los miro, me gritan que no, y andas por ahí Con todos menos conmigo Te gusta reír, delante de mí, sigues en tu papel de sirena feliz Y pierdes el control, con todos menos conmigo He llegado a pensar, más de una vez, que burlarte de mí Te produce placer, y buscas el amor Con todos menos conmigo Con todos menos conmigo Te gusta reír, delante de mí, sigues en tu corazón Te gusta reír, delante de mí